¿Cuántos años te soñan? ¿Cuántos años te soñan? ¿Cuánto tono que fue expostada? ¿Necesito que piensas en tu vida? ¿Y la música no estaba lento? ¿Me pregunto a dónde estás? ¿Cuánto de nuestras vidas? ¿Necesito que piensas? ¿Cuánto tono en la alegría? ¿No lo vamos a comenzar? ¿Cuánto tono en la alegría? ¿Qué necesito que piensas que piensas en ti? Yo no sé mi amor con quién estás No sé si sola eres vela Solo sé que cuando estoy con otra Casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Me pregunto a dónde estás Y me acuerdo de nuestras tiranas Desde los que te conocí Cuando se lo dejaba de hacer Me besó Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti ¿Apaga? ¿Apaga? no sé qué no sé qué y 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